de la semana, día viernes, y por supuesto, toda la información de no solamente lo acontecido durante la semana, sino también durante el último tiempo. Información, hechos noticiosos, policiales, actividades, entretención, todo durante la jornada de este día viernes en la conducción de Pablo Fuenzalina. Buenas tardes, señoras y señores. Partimos un poquito más tarde el día de hoy, pero ya estamos aquí en la calle La Paloma. Esta es la calle La Paloma, una calle clásica, antigua, acá en el sector de Maipo, ¿por qué? Porque estamos aquí el día de hoy, porque hemos venido a la picada de Don Tito Allende, que queda ahí, en La Paloma número 120. Así es, pues el día de hoy vamos a estar acá compartiendo con algunas personas invitadas, y les vamos a mostrar todo esto que tiene que ver con el chancho a la chilena. Años de años de, espérame un poquito, años de años de tradición de esta picada. Don Tito Allende, junto a su señora, él trabajaba manejando, entiendo camiones, y claro, por un tema de salud, se vio obligado a hacer un cambio de giro, y bueno, siempre después de Semana Santa, y previo a las fiestas patrias, desarrolla esta temporada hace ya varios años. Las prietas son deliciosas, el pernil de cerdo, el costillar de cerdo, el arrollado, son parte de los platos. Y ya les vamos a estar mostrando, amigas y amigos, por supuesto, para que ustedes se informen. Oye, bueno, y otra, bueno, tradición católica, Maipo es un pueblo bien católico, hay muchas tradiciones, la procesión de la Virgen, entre otras, y las cruces, porque también marcan parte de la historia, ¿ah? Va a espantar al demonio, a ver, no, yo me puedo quedar tranquilo acá, me puedo quedar tranquilo, no siento malas vibraciones, así que no me está correteando la cruz, ¿ah? No, al oro, al oro a azufre, no, mentira, no, o sea, aquí estamos, olor a chanchito cocido. Oye, arrollado, frietas, ya están preparando acá adentro, en algunos instantes les vamos a mostrar esta iniciativa acá, por supuesto, o al tiro, al tiro, mostrémosle y después vamos a ir con las noticias. Luego también, Rafa, le vamos a estar enseñando a la gente cómo llegar, porque hay gente que no sabe cómo llegar. Oye, aquí una casa muy acogedora, tenemos aquí, mirá, qué bonito todo esto, son pequeñitos detalles que hacen que se vea bonito, hermoso todo esto. Oye, aquí ya está preparado para la tarde, el queso cabeza, que podemos ver ahí, por supuesto, el queso cabeza, tapadito con la mallita, obviamente, para tomar el tema de las medidas de higiene. Aquí están todo lo que tiene que ver con Don Tito Allende, a su reconocimiento en todos estos años, respecto de los distintos roles, mira, los bomberos, las agrupaciones folclóricas, acá con el padre, usted que fue acólito, con el padre que está en África actualmente, acá lo he nombrado a las chiquillas, se me fue el nombre del padre ahora. Ah, mira, aquí cuando era cabrito, buena, buena, hay uno de sus nietos, que han sido parte de tanta tradición. Y por acá, no sé si se va a ver mucho, no, pero aquí están los decretos que con el tiempo se le ha ido dando a Don Tito, respecto de de las autorizaciones a que se le han ido brindando con los años, en estos marcos bien bonitos que se han ido dando con el tiempo, la picada de Don Tito Allende, reconocimiento, entre otras cosas muy, muy bonitas que han ido con el tiempo. Ah, y este, ah, tesoro winense, pues, ¿se acuerda cuando el año, en el año 2020, la gestión municipal resolvió hacer el tema de personas que fueran parte de distintas pautas o distintas características de nuestra comuna de Wynn? Bueno, todo eso le vamos a mostrar el día de hoy. Aquí está la soinita, está Don Tito, ya ahí, esperándonos un rato más, ya vamos a estar comenzando con ello, para que nos acompañen en este, en este bloque. Hoy un local que está muy bonito, Jorge, mira, ya me estoy saboreando, es que el olor, el aroma, el aroma, aprieta, arrollado, que ya están listos, todo eso. Oye, este año los chiquillos hicieron una bonita inversión, yo los felicito, ajá, pusieron mantelitos bonitos para darle otro toquecito, pintaron blanco los muros antes de la de, de puro OSB nomás, pues, está mejor la cosa este año, muy bien, muy bien. Y lo otro que han ido haciendo, el tema de, mira, qué lindas estas cositas de, la herradura, como cosas típicas del campo, la verdad que acá, cuando, los que no han venido nunca, se crea un ambiente muy especial de convivencia, entre otras cosas. Quiero llegar allá donde están las chupallas, los sombreros también, que le dan un toque bastante, bastante bonito. Ya vamos a estar hablando con Don Tito un ratito más respecto a todo esto. Ya acá vemos los sombreros, mira qué bonito. Mira, ah, qué buena. ¿Se acuerdan? Hace, hace casi 40 años, Jorge, todos estos días salió un reportaje, hace casi 40 años. No, fue la primera llamada inalámbrica, ajá, y aquí también hasta para que ustedes se puedan comunicar con el más allá, ajá, ajá, claro. Bueno, bonito. Quienes quieran traer algún recuerdo también para acá, lo pueden donar, ah, si alguien tiene algo en la casa, ahí está, claro, el antiguo reloj del ring, ring, y le da un toquecito como, mira, bien artístico. Sombreros, hay diferencia, chupallas, sombreros, y distintos toquecitos, bien bonito, ah, y para la suerte, ah, mira, aquí está Jorjito, mire, la familia, ja, 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 falta respeto, no más. Ya voy a hablar con dontito, mira, por acá, para espantar también las malas vibras, dicen que hay que tener un ramo de ajo en la casa, ah, también es bien, bien potente ese tema. Espere un poquito, dontito, espere un poquito, la llevo con usted. Acuérdate que tenemos que rellenar antes para, para el tema de la señal. Oye, acá mira, los estribos. Estribos, sí, perfecto, mira, si hay aprendido, las escuelas de todo un poquito, ah, así que bonito, bonito, ya vamos a pasar con dontito, oye, de verdad que han hecho hasta innovaciones respecto de, ja, 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 con esta le vamos a dar a nuestro productor Roson, ah, la luma, mira, la luma, por si alguien se pone porfeado, ah, cuando vengan a compartir a este lugar, hay de todo eso, por supuesto, acá. Oye, mira, acá algunos equipos de música antiguo, la antigua, ah, mira, ¿quién no se acuerda de esta plancha? Ah, la plancha, no, pues no, ¿a dónde a carbón, Jorgito? Esta, antes de la carbón, pues, esta usted la ponía encima del fuego. ¿Es carbón? No, pues, ya ve que, no, mire, acá nuestro director está pulipinizando conmigo. Son distintas, Jorgito, mira, aquí está, la de fierro, la de acero, o fierro, que se ponía encima del fuego, y ahí se calentaba, al rojo vivo, y ahí usted, ya, esa la de acero, y aquí está la de carbón, por Jorgito, ¿nunca la ocupó? No, mi mamá me planchaba la ropa, bueno. Oye, y aquí entonces, claro, plancha marca dos son, enchúfate, plancha y campo. Y acá está la de carbón, por rey, mira, esta sí, pues, mira, esta tiene aquí, tú le echabas las brasas acá adentro. Obviamente, siempre cuando planchabas tenéis colocado. Buenas tardes, señoras y señores. Y mira, la plancha, esta es la de carbón, plancha de campo, ¿ves? ¿Escuchaste? Perfecto. Ya, pues, oye, qué cosa más bonita hay acá, eh, aquí también hay un tema para arreglar los zapatos, ¿sabas, Jorgito? Ahí te pone el zapato acá, le pegas los martillazos, y va a ponerle los fierritos. Oye, cosas bien, bien bonitas en este bloque, eh, y altos detallitos más que ustedes pueden ver acá, eh, y ya nos viene la parte más importante. Pero ahora les vamos a mostrar, les vamos a mostrar cómo llegar acá, pues, ah, inmediatamente les mostramos cómo llegar. Ahí estuvimos grabando temprano nosotros. Eh, estamos ahí en la plaza de, en la plaza de Maipo, avanzan un poquito más hacia la costa, y luego, eh, doblan por la calle Serrano. Eso, a la derecha, claro, derecha calle Serrano. Luego, no, no la primera, la segunda calle, que se llama La Paloma, y luego llegan acá al fondo, donde está la curva, y ahí ustedes de esa manera llegan donde estamos ubicados, eh, en este momento nosotros. Eh, la plaza de Maipo referencia, avanzamos un poquito hacia el poniente, calle Serrano, donde está la panadería, avanzamos mano derecha nuevamente, segunda, segunda calle, y tiramos de nuevo hacia la derecha, y llegamos acá a la curva, donde está ubicada la calle La Paloma. Volvemos y seguimos, por supuesto, en esta transmisión especial. La Paloma. Volvemos y seguimos, por supuesto, en este La Paloma. Volvemos y seguimos, por supuesto, en este La Paloma. Volvemos y seguimos avanzando, y aquí estamos ya en el mesón con Don Tito Allende. Don Tito, gracias por invitarnos a su primera jornada de viernes de la temporada 2024. ¿Cuántas temporadas ya lleva? Veintiséis temporadas. Ah, buena, buena cuenta. Hace harto rato ya. No, hace claro, hace bastante tiempo. Y pasando incluso por la pandemia, que fue bien difícil, Don Tito. Pero también trabajamos, pero no acá adentro, trabajamos afuera. Ah, perfecto. Pero estuvo bien, bien buena. Oiga, felicitarlo por cómo quedó el local ahora. Oiga, preparado ya tiene un arrollado. Cuénteme, ¿quién es lo que tiene preparado? Tengo arrollado y tengo prieta. Perfecto. Oiga, el arrollado casero, casero, casero. Este no tiene nada de grasa, no tiene nada. Mire, la mitad de cuero. Ya. Ah, claro, buen punto. Se lo rellenan con cuero también. Aunque rico es. Ah, la consistencia. Es súper blando. Perfecto. Así que no hay nada. Acá usted, lo que es, el delivery, digo, la gente que viene a comprar, obviamente puede pedir el arrollado entero. Entero o medio. O medio. Claro. Según la cantidad de gente también. Claro. ¿Cuándo sale? Aprox, aprox. Y algo importante. Ya, a ver. Nosotros el año pasado teníamos a once mil pesos el kilo de arrollado. Perfecto. A siete mil las prietas. Ok. A seis mil el queso. Ya. Y a nueve mil los perniles para llevar. Ah, para llevar. Claro, que es distinto. Acá los platos que estaban diez. Ya. Doce y quince. Perfecto. Perfecto. Pero este año no subimos. Este año vamos a mantener los precios del año pasado. Excelente. Excelente. Así que ya. Buen ratito, entonces, don Tito. Oiga, entonces, la especialidad de la casa. Arrollado, pirieta y. Perniles y costillar al horno. Pero eso sale a la tarde. Claro, porque tiene que salir calentito. Listo para consumir. Claro, claro. Calentito. Esto se puede, obviamente, tener ahí. Claro. Y después se pega una calentadita más para. Después se puede calentar. Claro. Exactamente. Cuénteme usted más. ¿Qué más quería decir? Bueno, la verdad, darles las gracias a ustedes. Especialmente por haber venido a mostrar y por tantos años que están, que me están ayudando. Porque yo, la verdad, que yo creo que hacen veinte años. Yo creo. Yo creo. Puede ser, puede ser. Y a lo mejor más. Porque. Exacto. Claro. Entonces, eso es. Para mí, es. Es. Es darle las gracias a ustedes por todo. Y el. Y los clientes. Pues el cliente aquí. Son casi la misma gente. Exactamente. Entonces, y aquí es como un ambiente familiar. Aquí todos. Todos vienen. Todos están contentos. Tranquilos. Así que. Oiga, póstame la ollita con la... ¿Se puede mostrar la ollita con la prieta? ¿Se puede mostrar, don Tito, ahí como...? ¿Cómo...? Yo sé que no puede decir la receta completa, ¿ah? Ah, no, esta. Yo pensé que era esta. No, si la voy a sacar para allá. Ah, ya. Aquí no hay problema. Aquí está todo impecable dentro. Ah, perfecto. Está todo, mire. Sí. Echino, mira. Ah, perfecto. Pase, don Jorjito Cofré. Para que vean cómo está, mis... Ah, perfecto. Aquí está claro la preparación, entonces. No, la preparación de ahí afuera. Aquí fue eso nomás. Cocer nomás, perfecto. Oye, contarles que, don Tito, antiguamente, o hace más años, cuando la salud estaba mejor, usted faenaba incluso, pero ahora ya, obviamente, los años... Y además que ya está más solito también respecto de esta labor. Claro. Cuesta más faenar. Y aquí están las benditas prietas. Oye, prietas, ese aroma que sale de ahí. ¿Cuál es la receta para que la prieta no repita, don Tito Allende? Porque la suya... Suena así como, la suya no repite. ¿Cuál es? Lo que se pueda contar. Bueno, mira, la verdad es que... Todas estas cosas uno tiene su secreto, de repente. No, no, por eso. Lo que se puede contar. Entonces, acá... Yo trato de hacer todas las cosas con harto cariño, harto amor y a la antigua. Perfecto. Eso es lo que le puedo decir. A la antigua, a la antigua. Ya lo saben, entonces. Claro. Y con harta fe. No, lo hago. Es que esto lo hago como que voy a comer yo, como a comer toda la familia. Buen punto. Y aparte que viene pura gente conocida, gente que me ha ayudado harto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que... Exacto. Oiga, don Tito, yo le traje hoy día y hoy unas invitadas por parte de nosotros, unas comensales que ya vamos a conocer. ¿Qué tal si comenzamos ya a prepararles lo que le vamos a servir a nuestras comensales que después, ojo, van a dar su opinión, ¿eh? Lucho. ¿Quiénes vienen por primera vez? Lucho, la cuchilla. ¿Usted es el único que viene por primera vez? La de Amazon. Toda ya repetía esta chiquilla. Sí, pero está bien, está bien. Así que ahí se preparan nuestras comensales que ya están preparadas y atendidas por nuestro equipo. ¿Primera vez? Ah, ha venido a comprar. Ah, perfecto. Se ha venido a comprar. ¿Y primera vez que se va a comer acá? O sea, se podría decir que es su primera vez. Ya la vamos a estar entrevistando a ella, ¿ya? Oye, así que Don Tito fue ahí a preparar entonces los detallitos. Oye, por acá también está listo para después. ¿Ah? ¿Está hablando Don Tito? ¿Está hablando Don Tito? Don Tito, no tiene que hablar porque estamos con el micrófono prendido. No dijo nada, ¿cierto? No, no ha dicho nada. Dice que está calladito. Oye, aquí está preparado el costillar para más tarde, ¿eh? Como dice él, que lo puede ser. Permiso Don Tito. Léanlo, léanlo, léanlo. Le voy a mostrar yo el... Oh, o sea, está adobado de... De ayer. De ayer. Sí, pues. Esa es la técnica de la carne, ¿eh? El adobo, el adobe, digo. ¿El adobo? ¿El adobe? El adobe también, claro. Así que, buen datito. Ya, pues. Oye, nos preparamos entonces ya, Jorge Coffé, haciendo el cierre acá entonces en este hermoso arrollado. Que prestez, bueno. Viene a estar, oye, en la noche cuando, sobre todo ni más en invierno. ¿Ves, Jorge Coffé? Sobre todo más en invierno, venís para acá y el fuego acá. ¿Venís un poquito de aquí? Bien, bien agradable acá en este lugar. Nos quedamos con el follito, Jorge. Oh, mira qué rico. Y seguimos avanzando y aquí estamos ya en el mesón. Oye, y seguimos acá, por supuesto, y ya están por arte de magia la televisión. Nuestras invitadas e invitados también en este día. Por acá tenemos a... Alicia Tapia. Alicia Tapia. Por acá... Raquel Mella. ¿Cómo? Raquel Mella. Ah, Raquel Mella. Rosita. Rosita Reyes. Permiso. Y Marco Sabera. Oye, acá dos chiquillos, bueno, ambas ellas y ellas ya habían venido. Han venido a comer en la noche de día viernes. Solamente los días viernes se juntan acá a las brujitas. Ahí los brujitos, ¿ya? Y acá la amiga Raquel Mella y el amigo solamente habían venido a comprar afuerita porque uno viene en los días viernes desde las 4 o 5 de la tarde. ¿Tito, 4 o 5 de la tarde? Sí. ¿4 o 5? 4 para adelante. 4 se viene a buscar. Y hay mucha gente que viene a buscar para luego tomar oncecita en su casa con un rico arrollado y otras cositas y lo preparan en la casa. Vamos a entrar acá a la Rosita que está probando una rica aprieta de Don Tito y un trozo de arrollado. ¿Cómo está su plato? Riquísimo. Ahí se viene, a eso me invitaron. Así que feliz, muy agradecida de su invitación. Don Tito, siempre venimos a verlo. No va a estar probablemente tarde en el local todos los viernes, pero sí toda la semana de que usted empieza la temporada. El gusto de mi esposo. Ah, es su esposo. Es su primera vez. Ah, muy bien. Es su primera vez. Así que feliz yo de venir a comerme su prieta. Muy bien. Oye, acá el amigo, ¿lo trajo la señora o usted vino por su propia iniciativa? Me trajo. Ah, qué lindo. Es que nunca salimos, por ejemplo, a invitaciones por ella, participan las clases de cueca. Ah, claro. ¿Y usted queda marginado? No, no, no. A mí me gusta, sí, pero bailar, pero no para campeonato. Ah, perfecto. Estuve acompañándolo con clases, pero... ¿Qué tal el plato? Cambiando tema, cambiando tema que venimos a comer. No, el plato es muy riquísimo. Oye, riquísimo. Y además que es la primera de la temporada 2024. No, está todo a punto, pero... Qué bueno. Oye, por acá, invitamos también a nuestro ayudante de producción, la evita que también le está ahí combinando una copita de vino, de buen vino, buen vino. Y acá la amiga, ¿se me olvidó su nombre ahora? Alicia Tapia. Alicia, cuénteme, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Mire, está exquisito. Yo soy una frecuente de venir a servir. Muy bien. Y además me hace recordar, pone que usted sabe que yo viví muchos años en Linares. ¿En Linares? Sí. Sí, pues entonces estas cositas las preparaba mi mamá o mi papá. Ah, claro. Ah, en la casa. Sí, en la casa. Entonces, mire, esto está a su punto, tiene rica sal, está justo a su medida, exquisito. Oye, toda una faena de los papitos. Sí. Pero saben que a los cuatro le faltó algo. ¿Qué? No, la Rosita le echó un poquito. ¿Qué? Un poquito de pebre nomás le echó. Sí. Ya, policía. Pebre, pebre, pebre. Bueno, al pedido suyo. Permiso, amigas y amigos, ¿ah? Sí. Tiene que estar exquisito. Oh, el aroma delicioso, sí. Oh, sí, sí. Oye, pica esto chiquitito para que no moleste, ¿ah? Ya, voy a agregar algo. Pebre, pebre, pebre. Ya, a ver, Alicia, dígame cómo está la papa con pebre. Háganle un vaso de agua, por si acaso. ¿Vos te comes con ají o no comes con ají? Sí, sí, como. No, tanto. Después nos van a apunar, es decir, obligó a la Alicia a comer con ají. Exquisito, está rico, muy rico. Oye, le trajeme una copita de vino, yo sé que ustedes no toman siempre. No, no toman. Visitarlo, por favor. Claro, la verdad es que ya abrimos hoy día. Estamos invitando a toda la gente de Wind, de Maipo, de Valdivia, que tengo otros clientes, de Paine. A Tujabuel. A Tujabuel, que los vengan a visitar, aquí vamos a estar igual que todos los años, con los mismos precios del año pasado y con hartas ganas de atenderlos, pero súper bien, lo mejor que podamos. Oye, lo importante, exacto, lo importante para hacer la reserva de, ya sea, de venir al local, que tiene capacidad limitada, es siempre llamando por teléfono, idealmente antes del día viernes, ya, y así de esa manera ustedes aseguran lo que quieren y a la vez también hacen el pedido. El teléfono, 994-28-2677, 994-28-2677. En este hermoso lugar, amigas y amigos, deseen la oportunidad de conocerlo, lo van a pasar increíble. Increíble, y como dijo la Alicia y la Rosita, un, dos, tres, para arriba, salud por Don Tito Allende y también su señora, que también es parte de este hermoso trabajo. De aquí nos vamos, que tengan una muy buena jornada, muchas gracias. Gracias.